Es tiempo de aportar, de hacer de nuestra patria una mejor sociedad Donde nuestros hijos crezcan en amor y dignidad Conviviendo Azteca, unidos hacemos más Más ayuda, más valores, siempre más Conviviendo Azteca, es tiempo de ayudar De que juntos lo vamos a lograr, unidos hacemos más Esto depende de ti y de mí, de que pongamos el corazón Es la mejor oportunidad de devolver un poco de lo mucho que la vida ya nos tiene Conviviendo Azteca, unidos hacemos más Conviviendo Azteca, unidos hacemos más